Buenas tardes vecinas, vecinos de Quiljué de Deyoto y de todos los lugares que nos están acompañando en estos talleres que estamos realizando con la Municipalidad de Quiljué. El día de hoy vamos a realizar un espejo decorativo con lanas, con yutes. Estos son como los tipos mandalas, los tipos como más étnicos. Podemos usar hilos, lanas, lo que tengamos para poner aquí en nuestro ojo tipo espejo. Para este taller vamos a necesitar nuestra madera, nuestro espejo, silicona de manualidades, yo aquí tengo un poquito de pátina para pasarle por la orilla la madera, pintura según el color que ustedes deseen hacerlo. Si se fijan yo puse este café, pero aquí tengo una muestra negro para poder hacerlo con, ahí combinarlo con las lanas, con los hilos que tengamos. Necesitamos unas, no mostocillas, siempre se movía el nombre de estas cositas para adornos, que tengan el hoyito al medio, puede ser más grande, y también por color según de lo que ustedes vayan a hacer para amarrar nuestros hilos, nuestras lanas. También un hilo, aquí yo tengo un hilo café, un hilo durito, si no, si es que no tienen este, lana, una lana que esté firme, para después poder amarrar bien, ya. Vamos a, miren, yo aquí ya tengo pintado porque esto es solo pintar, solo pintar, yo lo pinté atrás, porque uno, que si uno lo cuelga en la pared, después queda muy manchada la pared, se mancha, también gastamos pintura, lo que sí se fijan, le puse un poquito de pintura alrededor por si el espejo no quedara bien calzado de aquel medio. Tenemos nuestros hoyitos para después pasar los hilos, yo, como esto yo les decía, está listo, está pintado, yo con un poquito de pátina, si no tienen pátina puede ser un brillo, si no, una pintura de color diferente para poder hacerle, ven aquí, es para hacerle un poquito de, en este caso darle un poquito de luz, comprasando, esto se pasa con la mano, ya, si fuera pintura, no es cierto, no tuvieran de este brillo, se puede hacer con un pincel o con una esponjita suavecita, le vamos dando un poquito de luz a nuestro, ahí, muy bien, yo lo pasé por acá, entonces ahí, le damos el toque a nuestra madera, y aún le damos un poquito más de brillo a nuestra, trabajo medio eco, pasamos un poquito por ahí por la orilla también, si quieren pasarle más, si quieren pasarle más en los bordes también, lo pueden hacer, darle un poquito aquí de, recuerden que si es pintura, le hacen un color de contraste, por ejemplo, si no tuviera, aquí puede ser un color blanco, un color medio crema, para darle un color aquí, para darle un toque aquí a nuestro, una vez que ya tengamos listo ya nuestro trabajo, yo aquí ya tengo las lanas cortadas, miren, estas son cortitas porque es para hacer la muestra, pero largo se lo dan ustedes, ya, lana, guilo, si tienen guillones, guillón tejido, lo que ustedes quieran poner aquí, ya, aquí yo tengo una muestra, aquí vamos a cortar un pedacito de este hilo, recuerden que puede ser lana, hilo, lana, si la lana es lana, tiene que ser bien firme, para poder después tirar y amarrar, miren, yo paso aquí, esto dobladito, lo paso aquí por, la idea es que no sea un, esto con el orificio muy grande, porque si no va a quedar con mucho juego, independiente de que uno le pueda hacer un nudo, pero la idea es esa, simple, ve, yo lo tengo listo ahí, paso mi lana acá, la pongo justo al medio, y ahí cierro con la argolla, entonces lo he puesto aquí yo, lo paso por el hoyito que tengo listo aquí ya, y lo amarro, lo amarro acá atrás, ya, mira, aquí les voy a mostrar, para ver cómo queda, marro después, que quede bien con la, la amarra bien firme, y la idea es que esto quede ahí, entonces después acá con un hilo también, le hacemos él, o si quieren dejárselo así nomás, lo ponen así, si no, yo al mío le hice una vueltecita con un hilo, miren, ahí, chiquitita nomás, es un poquito, todo es para darle, darle, darle la forma a esto, miren, miren, que queda más, más formadita la, la, la lana, queda más ordenadito, ya, entonces ya cuando tengamos todo listo nuestros hilos, ahí con silicona, pegamos nuestro, ponen silicona esta de manualidades, sirve para que no se hagan problema, y pegamos, y centramos nuestro espejo, ¿ya? Entonces recuerden, lanas, hilos, cáñamo, lo que ustedes quieran poner a su trabajo, lo pueden realizar, ¿ya? Entonces terminamos con nuestro trabajo, ahí, creo que si ustedes también quisieran ponerle estas mismas pelotitas, estas pelotitas que yo puse ahí, le pueden meter entre medio, como siempre yo les digo a las alumnas, ponerle de su cosecha, ¿ya? como ustedes lo quieran adornar, y embellecer ahí, para, esto lo ideal es para una, para una habitación, quizás darle ahí algún toque medio, étnico, ¿ya? Bueno, me despido el día de hoy, esperando que les haya gustado este taller, muy fácil de hacer, con cosas que tenemos en casa, reciclados de lana, de hilos, y ahí nuestro espejito, ahí para, que nos dé una utilidad, y nos adornen. Muchas gracias por acompañarnos ustedes, en sus casas, por seguirnos en las redes sociales, la idea también es, poder nosotros entretenerlo, y que ustedes ahí, entretengan las tardes, para que puedan hacer algo para su casa, o para regalar, o ya sea para, solamente para entretenerse y aprender. Un abrazo, cuídense mucho, recuerden quedarse en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!